Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Con respecto a ello, proponemos que se elimine la última parte del segundo párrafo, ya que implica el mantenimiento de áreas centrales que burocratizan los casos y se deligan por completo de los contextos donde se tendrían que dar las investigaciones. También se está proponiendo sustituir dicho párrafo con criterios para que el despliegue territorial sirva al propósito de atender fenómenos criminales y las necesidades de acceso a la justicia. Como todas las demás, esta es una propuesta de modificación hecha por los colectivos y organizaciones que diferentes legisladoras y legisladores estamos haciendo eco de su voz para que los diputados sepan lo que están aprobando, aunque sabemos que no será aprobada. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Tala Martínez. Gracias.